Es que mi mamá no hace más que quejarse y llorar. Todo le asusta, le da miedo. También debes entenderla. Es una mujer de otra época y ustedes son sus hijas. Es por eso que no quiso venir a cenar. Me extraña que no haya regresado Andrés. Discúlpame un momento. ¿A dónde vas? Enseguida vuelvo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿A dónde fuiste? Creo que Andrés se fue a San Pedro. ¿Para qué? Se llevó el estuche con las pistolas de duelo. ¿Crees que fue a enfrentarse con Juan? Puede ser. Le acabo de ver a Marcelo Romero Vargas. ¿Otra vez? Juanita lo llevaba rumbo a la recámara de Sofía. ¿Están entramando algo? Seguramente evitar la pelea. Por favor, ¿qué es la última oportunidad que tengo de liberarme de Andrés? Todos estamos seguros de que Juan va a ganar. Pero bueno, ¿qué tal si no es así? En un duelo, por supuesto, que es importante la habilidad, la precisión, la sangre fría. Pero también influye la suerte. ¿Y no se pueden arreglar las pistolas? No, no, no. Es muy difícil. Las armas, después de ser revisadas, quedan en poder de los testigos hasta el momento del encuentro. Mira, Alberto, no me da ninguna pena decírtelo, porque si has sido capaz de planear mi muerte y la de Juan... Pero repito que yo jamás quise perjudicarte. Mira, eso ya no importa. Solo que... Si pudieras hacer algo por mí... No digas más. No te comprometas, porque no se puede. Tráete al muchacho, entonces. Sí, señora. Ten cuidado con tu tío. No se apure. Siéntese, por favor. Tuve miedo que mi hijo estuviera en la venta. Yo no lo vi. ¿Aún no regresa? No. ¿Está usted seguro que detendrá a Juan? Eso espero. Los soldados ya están escondidos. Y en cuanto parezca, confío que lo aprendan. Dios lo quiera. Me han dicho que la detención de Juan del Diablo se debió a una trampa que le tendieron a usted y al señor de la Serna. Es mentira. El licenciado Mancera tiene pruebas. Pruebas en contra mía. No, pero sí evidencias de que las armas que encontraron pertenecían a un decomiso. Y de que el muerto era un reo que sacrificaron con ese propósito. Qué barbaridad. Por favor, Marcelo, me ofende el solo hecho de que usted pueda sospechar de mí. Es cierto que siempre he buscado proteger a mi hijo. Y tampoco niego que aborrezco a ese infeliz de Juan. Pero jamás me hubiera atrevido a hacer algo tan bajo. ¿Quién pudo hacerlo entonces? Cualquiera. Juan tiene muchos enemigos. Tal vez fue el mismo Espíndola el que urdió todo. Parece que lo aborrecí. Adelante. Aquí está, señora. No tengas miedo. Te voy a regresar a San Pedro. El capitán ya está aquí. ¿Cuál capitán? Juan. No, aquí no se encuentra. Bueno, me retiro entonces. ¿Qué piensa decirle a su hijo? Que no consideré prudente oponerme a la autoridad. Juanita, busca a Bautista y dile que vaya al despacho. Luego vienes a avisarle al licenciado para que pueda salir sin ningún problema. Sí, señora. Con permiso. Quédese hasta que regrese, Juanita. Hasta pronto y gracias. Gracias a usted. Buenas noches. Bautista me dijo que también Azucena está aquí. Que la tiene en su vivienda. A mí me dijeron que ella apareció. ¿Quién se lo dijo? El licenciado Mancera. Don Noel. Entonces fue él quien lo mandó por mí. El que me habló de que tal vez estabas en esta hacienda fue Facundo Gómez. ¿El tuerto? ¿A poco usted está del lado del capital? Yo estoy del lado de la ley y de la justicia. ¿Ya se fue la tropa? Pues así parece, doña. Pero pues para mí que están escondidos por ahí. ¿Tú crees? El licenciado Romero prometió retirarla. Tengo una carta para la capital. Quiero que mañana mismo alguien la lleve al correo de San Pedro. No, no hace falta que lo hagas personalmente. Puedes mandar a quien quieras. No te muevas de aquí. Ahora la traigo. Sí, señora, como usted ordena. No te muevas de aquí. Ya se fueron, señora. Había unos peones, pero no les hicieron nada. Bueno, ahora viene lo peor. Decírselo, Andrés. Quiero que te quedes al pendiente. Y en cuanto regrese, me avisas. Sí, señora. Tu tío está en el despacho. Ahí déjalo hasta que se canse. Está bien. Pasa. Ya te dije que no quiero cenar. Solo vengo a hablar. Una precaución. Mejor quédate sentado. ¿Quién te abrió? Nadie. Me metí por una ventana. No creo que estés en condiciones de pelear mañana. Has estado bebiendo. ¿Y a ti qué te importa? No te pares. No quiero que nos enfrentemos. Es tonto arriesgar la vida por una supuesta ofensa. Además, llevamos la misma sangre. Eso es lo que más me hiere. Que un hijo de mi padre me haya quitado el honor. Y hasta tenga que aceptar a su bastardo. Solo por una ínfima duda. Si supieras cómo te aburrezco. Te das cuenta que por tu culpa no tengo nada. Ni honor. Ni esposa. Ni familia. Hasta mi madre he perdido por ti. Yo jamás he tenido nada. He sido muy desdichado, Andrés. Pero ahora tengo una esposa. Por eso no quiero arriesgar mi vida. Tampoco la tuya. ¿Y qué pretendes? ¿Que te deje vivir tranquilo? ¿Disfrutando de tu casa, del cariño de tu esposa? Mientras yo me hundo más en el infierno que llevo adentro. Infierno que tú ocasionaste. Yo también pensé lo mismo hace tiempo. Por eso entiendo cómo te sientes. ¿Qué vas a entender? Yo jamás le falté a Mónica. Mientras que tú tomaste a mi esposa debajo de mi techo. Cuando yo te brindaba mi mano de amigo. Te juro por Mónica que es lo que más quiero en este mundo. Que no volví a tocar a Aimé desde su boda contigo. ¿Y quién cree en los juramentos de un canalla como tú? Andrés. Es la verdad. Tienes que creerme. No quiero que nos hagamos daño. Quiero que todo este odio se acabe. Te lo pido en el nombre de nuestro padre. No te atrevas siquiera a mencionarlo. ¿Qué viniste a hacer? ¡A matarme! Pues hazlo entonces. porque si no aprovechas esta oportunidad te mataré yo mañana. Está bien. Que la suerte decida entonces. ¡A flores! ¡A flores! ¡A flores! CC por Antarctica Films Argentina